Sebastián, ¿dónde ha estado todo este tiempo? ¿Por qué ha desaparecido? ¿No hablas con la justicia? A ver, en primer lugar, quiero pedir disculpas por llevar 10 años desaparecido sin dar señales de vida. Si yo sé el papeleo que esto acarrea, no lo habría hecho. Y en segundo lugar, no me fui por nada malo, todo lo contrario. ¿Entonces por qué ha vuelto? Bueno, eso es muy largo de explicar. Hacemos una cosa. Luis Anamaro, si me estás viendo, te concedo la exclusiva. Muchas gracias. Pero adelante no salvo. A la gente también se le puede ir un poco la cabeza y necesita hacer un retiro, irse por ahí, quién sabe. Bueno, pero retirarte de años comiéndote la talega en tu casa, no sé yo. No sé. Porque eso tienes que mantenerlo. No, se trata de un crecimiento. A lo mejor el hombre ha estado conociéndose mal. Pues luego que me lo explique, porque yo de crecimiento estoy regular. Yo también no me vendría mal unos cuantos centímetros de más. Bueno, da igual, pero es que nacimos con descuentos. Lo que pasa es que el sitio donde nos manda no hay nada alrededor. ¿No? No, no, se ve nada ahí. Una casa sola ahí en el campo, en medio de la nada. A ver si nos va a hacer algo el tío este. Oye, no digas esas cosas que traen mala suerte. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que yo tengo la sensación aquí en el coche de que me observan. Eso es Frank, que sigue con el piloto la cámara. A ver si va a ser Pegasus. El Pegasus. Hombre, sea lo que sea lo que te quiere contar, conviene grabarlo, porque estas cosas no pasan todos los días. Hombre, claro. Mejor tener un... Bueno, vosotros os acordáis del caso Bartolín, ¿no? Sí, de la Carolina. A ver si va a pasar algo así, ¿no? Un autosecuestro. Puede ser también. Imagínate. Y ahora si el Capelo quiere contar, pues sí. Cuando se desapareció, cuando desapareció, no os dijo nada de que lo habían secuestrado, ¿no? Desapareció simplemente o que se había muerto. ¿Te imaginas que lo hayan secuestrado y lo han soltado? Madre mía. Qué espectáculo. Vaya. Qué recibimiento. Qué barbaridad. Qué sitio tan bonito. Mira qué palmeras tiene, madre. Casi uno. Ojo, macho. Con mayordomo y todo. Este maneja billete, ¿eh? Uy, gracias. Bienvenidos. El señor les está esperando. ¿Y ustedes? Alfredo. Encantado. Señor. Sí, ha llegado su invitada. Vale. Elige tú que es que yo me lío. Bueno, bueno, bueno. Qué ven mis ojos. Luisa Navarro en persona. Hola, Sebastián. Mira, este es mi compañero, Fran. Hola. ¿Qué tal? Encantado. Igualmente. Qué callado te lo tenías, ¿no? ¿El qué? Bueno, pues mira todo esto. Este pedazo de mansión, el mayordón. Qué envidia. Aquí es que yo me crié de chico. Pero no, mansión. Esto es un cortiquito rural muy humilde. Lo que pasa es que yo le he hecho unos arreglillos y la lástima es que mis padres no han podido verlo. Vamos. Humilde. A esto, Fran y yo, no le llamamos precisamente. Bueno, muchas gracias. Oye, ¿qué queréis de beber? Pues mira, a mí me apetece un poquito de agua fresquita. ¿Agua? Anda ya, agua. Alfredo. Señor. Sí, mira, perdona. Vale, perfecto. Unas cervecitas y unas aceitunas, ¿vale? De cornezuelo, riquísimas. Sebastián, de verdad, te lo agradecemos, pero no tenemos mucho tiempo. Media hora, es que no más. Media hora, Luisa. Pero es que te voy a dar una exclusiva, hombre, que llevo diez años fuera. Tengo mucho que contar. Aparte, ¿solo traes una cámara? Bueno, yo te iba a coger un total. Un total. Total, que da igual a quién le diera yo la exclusiva. Bueno, si tú quieres, Fran, podemos grabar una entradilla afuera. Se me ocurre. En realidad podemos hacer la entrevista a dos cámaras. ¿Pero cómo? Mi móvil graba en Full HD. ¿Eh? Vale. Bueno, Sebastián, ¿por qué has decidido darme a mí la exclusiva? Pues... Porque soy fan tuyo. ¿En serio? Además, tu nombre me encanta. Luisa. Pero si es de lo más común. No, de eso nada. Luisa, además, es la versión española de Luis, como Luis Lane, la reportera. ¿La de Superman? Ajá. Mira que yo a ti no te hago un nombre de cómics, precisamente. Bueno, pues a mí me encantan. Yo de chico coleccionaba muchos. Eh, yo ya estoy, ¿eh? Cuando queráis. Ah, vale. Sebastián, intenta ser breve en las respuestas, ¿vale? Vale. Bueno, cuando tú digas. Grabando. Vale. Bueno, Sebastián, has estado desaparecido 10 años. Sí. Recuérdanos quién era Sebastián López en el 2008. Bueno, pues fundamentalmente Sebastián López era un humilde agricultor de Bailén, hasta que un buen día, pues a Sebastián López le tocan 120 millones de euros. Luego te mando un mensaje y te mando la foto para que puedas comprobar el número en internet. Pues, enhorabuena. Gracias. Me supongo que eso es una buena razón, un buen motivo por el que haber estado 10 años desaparecido. ¿Qué has estado haciendo en todo este tiempo? No sé, por ejemplo, ¿dando la vuelta al mundo? No. Pues nada, he hecho algo tan simple como cumplir mi sueño. ¿Cuál? Convertirme en superhéroe. Sí, sí, como suena. Para ser superhéroe no hace falta ser un tío especial ni tener superpoderes. Porque, por ejemplo, mira, Iron Man. Iron Man era millonario, ¿no? Flecha Verde también. Bruce Wayne, Batman, heredó la fortuna de sus padres. Ay, sus padres. Me acuerdo de los míos y pobrecitos. Ellos me dejaron este humilde cortijo con 72 olivadas, pero de regalío. Bueno, vamos a lo que me estabas contando. Sí. ¿Y por qué un superhéroe? Pues porque alguien tiene que hacer justicia. Bueno, pero para eso está la ley, ¿no? La ley. La ley que consiente que los criminales se vayan de rositas. Vale, vale. Vamos a ver, has dicho superhéroe. Sí. ¿Cómo se convierte uno en eso, en superhéroe? Hombre, no es fácil. En mi caso, yo me tuve que ir al Tíbet, a afeitarme el bigote, aprender Kung Fu. Aprendiendo Kung Fu fue cuando cogí esta lesión crónica. Hay que invertir en tecnología japonesa. Por cierto, ahora que los Takahata, los que se han venido a la Carolina, son íntimos amigos míos. Ya, 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 me lo supongo. Disculpe, señor. Sí. Tiene una llamada. No, ¿qué va? En la guarida secreta. Ah, perdón. Pues, Luisa, discúlpame, pero es que me tengo que ir, que tengo que hacer un mandato, ¿vale? Ya venga. ¿Qué me dices? ¿Este se ha creído el tío Lavara? Solo falta que te pida matrimonio. Sí que aquí hay una historia, es esto, ¿no? Que no se puede contar. Hola, jefa. Sí, en casa de Sebastián López. ¿Qué pasa? Ah, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? A la guardia secreta. Claro, y habrá que comprobar también que lo del décimo de lotería no va a morir. Toma, ¿qué pasa? Bueno, perdonad, pero ya estamos aquí. No me lo puedo creer. Bueno, pues aquí está José Antonio, mi socio que le hacía ilusión salir a la entrevista. Es el chiquillo de un amiguete, que bueno, lo estoy yo protegiendo. Hola. Un fenómeno. Cinturón negro, quinto dante, aikido. Está chulo el traje. Ay, ¿te gusta? Bueno, yo tengo uno igual, le falta el logotipo en el pecho. Lo tenemos registrado, pero hay que esperar a ver si está libre. Bueno, José Antonio, tú no nos muestras tu cara. Ay, cachelo, menge. Es que él quiere mantener su identidad oculta. ¿Y tú no? Porque nos va a vivir así tranquilos. ¿Qué lo dices? ¿Por si vienen los malos? No, lo digo porque, hombre, se te va a llenar esto de paparazzi y va a parecer la finca de la Pantoja, por lo menos. Te digo una cosa, si alguien viene de buenas, aquí vamos a estar esperándolo. Y si alguien viene de malas, también. ¿Verdad, José Antonio? Bueno, yo ya tengo el cierre. Frank, corta. Pero bueno, ¿ya? ¿No queréis una demostración? Venga, dale. Frank, por favor. Señor, señor, ¿estás seguro? No lleva el traje adecuado. Que sí, Alfredo, no pasa nada. Tranquilo. Bueno, esto está ya. Pero bueno, ¿qué hace, José Antonio? ¿Estás tonto o qué te pasa? Señor, señor, es la alarma de la guarida secreta. ¿Qué pasa? Que ha llegado nuestro momento. Luisa, hay un incendio en Cazorla. ¿Qué? Lo acaban de decir en la radio. ¿Cómo ha ido eso? Ya, ya te cuento después. Alfredo, gracias por todo, de verdad. Ha sido un placer, señorita. Oye, todo esto es una broma. ¿Eh? No. Y si se esperan un poco, ¿podrán verlo salir? Grábalo, Frank. Estoy grabando. ¿Qué es eso? Ya. Buena suerte, señor. Lo ha grabado, ¿no? ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Hoy iniciamos el relato de la actualidad con una noticia muy positiva que nos llega desde el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. El incendio, declarado el pasado lunes, ha quedado definitivamente extinguido. Ha sido gracias al trabajo de los miembros del Infoca, pero también gracias a la inesperada y espectacular ayuda de Sebastián López. Les hablamos de un agricultor de Bailén que había desaparecido hace 10 años y que ahora ha vuelto a su vida normal y lo ha hecho como un auténtico superhéroe. Nuestra compañera Luisa Navarro ha tenido la oportunidad de entrevistarlo. A continuación, les ofrecemos el reportaje de la que ya es, sin duda, la noticia del año. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.